A partir de hoy, 23 de septiembre, se reanudará el servicio de expedición y pasaportes, tras haberse organizado y aprobado los protocolos de bioseguridad en la Oficina de Pasaportes de la Gobernación Departamental. La atención al público será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, teniendo en cuenta las medidas de pico y cédula. El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Nacional llevó a cabo una jornada educativa de prevención sobre el no consumo de sustancias psicoactivas dirigida a los jóvenes del sector de Tablitas. Con total éxito se realizó el trasplante de corales ramificado en Providencia y Santa Catalina. La Corporación Ambiental Coralina realizó la primera jornada de trasplantes de corales ramificados utilizando la técnica de guardería de cuerdas colgantes en diferentes sitios de las islas. La Corporación Ambiental espera seguir realizando trasplantes de corales durante los próximos meses.